La Gran Marcha de Carnaval 88 Y sin más comentarios dejamos las imágenes para que ustedes las disfruten plenamente La Gran Marcha de Carnaval 88 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 La Gran Marcha Giuseppe Son de, son de, son de pa' mi Música Y así continuaban los grupos de danzas carnavalescas el día entero Ha sido un placer inmenso cubrir de forma exclusiva este espectacular carnaval de 1988 para todos ustedes El observador con los carnavales de Curacao, Juan, Sidney y un servidor Alex Alberto Gracias por ver el video